Yo, bueno, no creo que con respeto, más nada, yo sé que más, pero yo, yo creo que con la actitud ¿Quién crees en el ruón? Yo, bueno, no creo que con respeto, más nada, yo creo que con respeto, más nada, yo creo que con respeto Yo, bueno, no creo que con respeto, más nada, yo creo que con respeto, más nada, yo creo que con respeto Yo, bueno, no creo que con respeto, más nada, yo creo que con respeto Yo creo que con respeto en paz, yo creo que con respeto, más nada, yo creo que con respeto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!